El 8 de octubre fue una explosión de alegría en Barcelona, o sea, yo bajé con la moto, habíamos quedado a las 9 menos cuarto en la plaza Orquinaona, habíamos preparado la manifestación en una semana, habíamos pedido primero un permiso al ayuntamiento para 6.000, luego 10.000, luego 15.000 y habíamos pensado que éramos súper atrevidos porque no íbamos a conseguir tanta gente en la calle. Cuando llegamos a las 9 a la plaza Orquinaona y pusimos la pancarta y nos dimos cuenta de que antes de arrancar ya teníamos más gente delante que detrás, o sea, es que era una cosa que no nos lo podíamos creer. Yo cuando salí de aquí arriba de Barcelona, sobre Plaza Kennedy hacia abajo, bajé en moto y me empecé a encontrar a gente bailando por la calle, gritando, cantando, es que no lo podía creer, o sea, de repente la bandera española que había sido algo prácticamente ajeno en mi vida, que no había considerado nunca, se había convertido en un símbolo de libertad, de ley, de respeto a las instituciones, de unión, bueno, era una cosa alucinante. Fue una explosión muy, muy emocionante. Sobre todo lo más emocionante fue encontrarte a gente que te decía nunca más me callaré, o sea, no estoy solo, no me voy a callar más. O sea, la presión social, la hegemonía de criterio que había en Cataluña, que obligaba a tantos a callarnos por respeto al otro, se había acabado aquel día. Y aquel día yo creo que entendimos que la condescendencia que habíamos tenido con el catalanismo, al que no le exigíamos respeto y se lo dábamos, era una falta de respeto. O sea, tú, si quieres y eres respetuoso con el otro, tienes la misma obligación de dar respeto que de pedirlo. Y a partir de ahora ya no nos vamos a callar más y vamos a exigir respeto para los que pensamos distinto. España es un país en el que es un privilegio vivir, es un país en el que nos acompaña el clima, tenemos una historia común larguísima, intensísima, interesantísima, que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Y que estamos en los primeros puestos en Europa en cuanto a salud, en cuanto a nivel de vida. Tenemos una cantidad de privilegios que no sabemos valorar. Los españoles somos nuestro propio enemigo, o sea, no valoramos lo que tenemos, no nos valoramos a nosotros y somos muy autocríticos, yo creo que excesivamente autocríticos. Nos hemos permitido construir una leyenda negra alrededor contra la que tenemos que batallar. España es un país europeo de gran calidad y con fantásticas prestaciones, entre otras, el clima. Y yo creo que eso da una gran alegría a los ciudadanos que vivimos en España, a los españoles, y que es una gran atracción para el resto del mundo. Con lo cual yo creo que tenemos que empezar a disfrutarlo, quitarnos los complejos de la historia reciente, que otros países europeos han tenido historias más cruentas y más tristes incluso que la nuestra. Con lo cual yo creo que tenemos que vivir España con mucha alegría. Gracias por ver el video.